muy buenas a todos que tal como están espero que estén muy bien el día de hoy hoy día vamos a hacer un ejercicio relacionado con graphics vamos a hacer este juego pero bueno no va a ser una copia fiel sino esto va a ser un rectángulo esto va a ser un círculo y bueno es de basado en el juego arcanoid esto va a ser un círculo tras el rectángulo y este círculo va a tener que rebotar en la línea no va a tener que chocar con los bordes y va a tener que volver a rebotar en caso se pase va a tener que reiniciarse en su posición entonces vamos a emplearlo con graphics va a ser algo sencillo y primero que primero que nada necesito definir mis clases no va a tener una clase círculo voy a tener una clase rectángulo voy a tener listo una clase con una clase rectángulo ahora voy a trabajarlo también con herencia y como lo trajo con herencia en la clase círculo y la clase rectángulo van a tener atributos que van a ser similares uno de ellos por ejemplo va a ser la posición tiene una posición x tiene una posición y este también tiene una posición x y una posición y ambos se van a tener que dibujar eso vendría a ser polimorfismo un void abstract no y también un void de un virtual abstract y también van a tener un movimiento la diferencia está en que la pelotita va a tener un movimiento en lo que es de x y de y no profesamos en en diagonal en cambio esto sólo va a tener de x entonces vamos a generalizar los valores primero voy a trabajar las clases separado para que ustedes puedan ver la diferencia o después vamos a ver qué atributos tienen en común y después lo voy a trabajar este voy a generalizarlo en una clase que lo voy a llamar figuras entonces ya creé el formulario ya lo configure si no saben cómo configurar un formulario pueden chequear los vídeos que tengan anteriores acá ya le di el design space acuérdense que acaba lo que es el nombre del proyecto formulario que vino nombre entonces le doy depurar y acá está formulario entonces vemos que funciona bien hasta ahorita que sólo es estaba si el formulario no tiene nada ahora conocer es la clase círculo entonces bueno agregué un punto h h y acá voy a trabajar lo que la clase círculo listo ahora que tiene la clase círculo que tiene un círculo el círculo va a tener como poner class el círculo va a tener una posición x no tener una posición x un movimiento en x va a tener un movimiento en x va a tener un movimiento y va a tener un diámetro no en este caso como es un círculo su diámetro va a ser igual que su ancho entonces es su alto y su ancho voy a llamarlo no va a ser my class va a ser círculo base es el círculo que tengo que configurarlo tengo que ponerse círculo 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 que va a ser mi constructor va a tener su destructor va a ser ese círculo listo en mi constructor va a tener que inicializar los valores voy a tener que inicializar x voy a tener que inicializar y voy a tener que inicializar de x no tener que inicializar de y va a tener que inicializar el diámetro que va a ser mi tamaño en el círculo entonces yo quiero que x tenga una posición aleatoria hay dos formas pueden hacerlo con rando una variable r por ejemplo r punto next y le dan un parámetro no también está lo que es la librería ahorita vamos a ver este método si quieren ver el otro método también en otros vídeos donde trabajo con rando casi todos pero hoy día vamos a ver otro método distinto no siempre es bueno conocer otras formas entonces acá pongo include de acá a la librería iostream bueno no es claro llamo a la librería iostream pongo acá include pongo z time z time que es el tiempo y acá voy a poner un ese rando nulo nulo y le voy a dar un parámetro aleatorio a este x le pongo rando porcentaje si le pongo 200 va a ser de 0 a 200 de 0 a 200 pero yo quiero que sea entre 1 y 200 entonces le doy más 1 de 1 a 201 listo en ye en ye no quiero que sea aleatorio quiero que tenga una posición física 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 una posición fija le doy 1 en dx quiero que su movimiento sea de 15 en de ye creo que su movimiento en ye sea de 15 y su tamaño sea no un aleatorio sino que sea de tamaño 30 por ejemplo tamaño 30 listo también quiero que mi pelotita cada vez que choque con las paredes o con las con la línea cambie de color entonces para eso van a intentar generar colores diferentes y como voy a generar colores diferentes tengo que hacer un aleatorio no un aleatorio de los tres colores principales que componen los colores no que son rojo azul y verde no el famoso rgb entonces acá pongo voy a declarar acá rgb listo entonces acá y lo va a dar otra vez un aleatorio no y los colores están compuestos del cero hasta el 256 255 entonces 256 lo mismo va a ser acá esto va a ser un g y esto va a ser un b listo nada colores aleatorio listo ya está ahora lo que necesito hacer es crear funciones y como voy a crear y funciones sencillo como voy por ejemplo necesito que necesita el círculo primero necesita dibujar si ya tiene que tengo todas sus características ya tengo todo lo que va a ser ahora necesito que mi círculo se dibuje no voy a van dibujar y van a estar dibujarse en donde en un lienzo no en una de un canvas graphics luego de margen y también va a entrar un movimiento a nuestro hacer voy a mover voy a mover voy a mover listo aquí en graphics en números reconocen porque necesitan yo si no me existen yo sin ames el sistema existen el sistema dos puntos dos puntos drag y si no existen drone listo acá está el graphics que listo y ahora lo que necesito es dibujar no dibujar un un círculo entonces lo que vemos el elipse y me va a dar alternativas no vamos a usar la alternativa o la 3 o la 1 que viene a ser casi casi cada básicamente lo mismo entonces acá está la 1 dice que necesita un color un color una posición x una posición y un ancho y un alto en este caso yo tengo x y un ancho y un alto pero no tengo un color entonces yo necesito que el color sea aleatorio de la pelotita al inicio entonces necesito que sea un solid brush solid brush y le voy a dar un nombre que yo quiera no acuérdense que casi siempre que trabajamos con lo que es graphics siempre van a editar va a tener está este sombrerito cuando vayamos a declarar una variable entonces solid brush le voy a dar el nombre de pintura es igual a un gc new no se olviden solid brush acá me dice que le ponga asisten drawing color no pero yo ya tengo existen drawing lo tengo acá entonces no hay necesidad simplemente continúo con lo que sigue que es el color color dos puntos puntos y e como va a ser aleatorio busco acá donde dice from a el gb no aleatorio rgb que son los colores principales como que componen los colores y acá me dice que le pase y bueno le pasó el paso g y le pasó bien listo ya está listo ahora acá en el file list ya tengo lo que es mi color no entonces acá simplemente le pasó la pintura le pasó el x le pasó y le voy a pasar el diámetro para el ancho y el diámetro para el alto como es un círculo obviamente son los mismos listo ya tengo dibujado lo que es mi círculo pero el hecho que lo tenga dibujado no significa que ya lo tenga un movimiento tengo que hacer una función que sea movimiento en este en este caso lo estoy llamando mover listo lo estoy llamando mover entonces vamos a ir a la imagen y vamos a ver en qué en qué situaciones se va a mover se va a mover cuando esté entre esto y esto sí o no qué pasa si choca con una de las paredes va a tener que rebotar va a tener que chocar y va a tener que volver para su dirección contraria pero choco por ejemplo con la pared de ésta está acá con la derecha que va a tener que que va a tener que cambiar la dirección x o la dirección y si choca con esto yo necesito que cambie la dirección en x porque imaginemos choca y yo no necesito un cambie de esto que cambie x no la dirección x y que siga con suye las únicas veces que va a cambiar llevas a cuando choque aquí o cuando choque con esto no cuando choque con el final porque yo necesito que choque con esto para que rebote porque yo no quiero que choque llegue hasta el final y rebote yo no quiero eso yo quiero que cuando se pase al contrario de esta línea vuelva a aparecer por acá entonces voy a necesitar que para el cambio de dirección voy a necesitar saber el tamaño de mi formulario voy a necesitar saber hasta dónde llega mi formulario en x no necesito saber hasta dónde llega mi formulario en y pero sí necesito saber que la pelotita va a rebotar en la posición y de la línea y también voy a necesitar saber que necesita rebotar entre el el inicio de la línea hasta el final de esta línea necesito el inicio final porque qué pasa si yo sólo lo condicionó con lo que sea y si no lo condicionó que esté entre entre todo este tamaño por ejemplo va a llegar acá y como no condicionado que sólo choque en esto sino en su posición y va a llegar acá y se está cumpliendo si uno iba a rebotar entonces yo necesito condicionar esto entonces yo que necesito para saber eso necesito saber el inicio el inicio del rectángulo y el final y cómo es el final sumando el inicio más su largo no eso lo vamos a ver un poco más a detalle cuando hagamos la clase el rectángulo entonces que van a editar acá para mover primero necesito pasarle los parámetros un máximo el máximo de formulario que va a llegar en x no el máximo formulario el tamaño máximo que tienen x el formulario no en ye porque no lo necesito sacarle de la posición y de la línea no entonces acá le digo int voy a llamarlo posición y acá pongo int inicial barra x y acá pongo int final barra x al final inicial va a ser aquí y listo entonces vuelvo acá ya que mover siempre va a tener que estar sumando no siempre 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 va a tener que estar sumando en el caso la pelotita entonces va a ser x más igual de x y más igual de listo ahora lo que necesito es condicionar condicionar para saber en qué momento va a rebotar entonces acá le digo si no si x es menor o igual a cero x más r porque x más ser porque bueno l no sino más de porque x más de porque yo cuando choque por acá no va a chocar mi posición x sino va a sumar mi tiene que ser la posición x pero la del final del del círculo y como yo sé la posición final del círculo porque estoy sumando la posición en la que está más su diámetro no su diámetro y así yo sé en qué posición termina de dibujarse el círculo entonces acá sería x más el diámetro sea mayor o igual que el máximo que el máximo en formulario en x que tiene que pasar mi de x mi de x tiene que volverse negativo no sea ya no va a sumar sino va a estar 10 10 10 10 10 listo aquí ahora tengo condicionar lo que es ya porque ya condicioné x entonces le digo sí y es menor o igual a cero o y vamos a ponerlo oye más el diámetro es mayor o igual a la rectángulo en y lo puse mal o igual a la rectángulo en y lo puse entre paréntesis porque te va a ser una condición para condicionar que sólo esté entre la línea y mi posición x sea mayor al x inicial donde está inicial o sea que mi posición x de la pelotita está sea mayor mayor a la línea sea mayor va a tener que rebotar entonces y no sea mayor claro y mi x sea menor no está mi x sea menor al final de la barra en x o sea mi x tiene que ser menor a esto de acá si esto se cumple va a tener que rebotar no de caso contrario tiene que caer o sea va a seguir cayendo no va a rebotar entonces si esto se cumple mi de ye mi de ye va a tener que ser negativo va a tener que gastar 10 10 10 10 10 listo y nada más ahora tengo que decirle que que pasa cuando se cae y como yo sé cuando la pelotita ya no va a rebotar o sea se está cayendo cuando pasó sí o no cuando pasó el el límite de ye de la línea entonces acá le digo si ye o sea de la pelotita es mayor a el rectángulo en ye si es mayor que tiene que pasar tiene que volver al inicio no entonces x otra vez va a pasar su aleatorio posición x aleatoria totalmente y millen y millen listo y ya está ahora habíamos dicho que yo quería que en este ejercicio no cada vez que chocara por ejemplo choco con la pared también con un choco con la pared cambia de color chocar en la pared cambia de color choco con esto tiene que cambiar de color entonces yo quiero que mi pelotita vaya a cambiar de color entonces voy a crear una función void que va a ser cambiar de color cambiar color color no va a recibir ningún tipo de parámetro y acá los colores se van a tener que actualizar no van a cambiar y cuando va a funcionar este cambio de color cuando choque si o no cuando choque con los límites y cuando va a chocar con los límites aquí cuando la dirección cambie es porque está chocando con los límites no entonces como llave o ya de acá nuestro cada puesto acá cuando choque va a cambiar de color y bueno también quiero que cuando aparezca no cuando aparezca en este cuando aparezca nuevamente cada mente me de color se cambia color listo estoy mandando la función cambia de color tres veces que hubiera pasado si no hubiera tenido una función hubiera tenido que llamar tres veces a lo mismo y eso es lo que queremos evitar esto entonces ya muestro acá yo me toca cambiar el color cambio comida como comida punticoma y listo ya está ya listo cambio color y ya está listo tenemos lo que es validado nuestra pelotita nos ha tardado cuánto tiempo 18 minutos 18 minutos hacer sólo la pelotita ahora vamos a hacer lo que es el la clase rectángulo voy a caen agregar y bueno va a ser básicamente lo mismo el círculo va a tener algunas cosas similares copio pego no acá va a ser no va a ser círculo acá va a ser y acá voy a cambiar todo lo que sea por círculo lo cambió a rectángulo de reemplazar y se cambia listo ahora en la clase de ángulo a diferencia de la clase círculo yo necesito un largo y un alto yo no quiero que el color de mi barra sea aleatoria por ejemplo en este caso lo quito y el movimiento de la línea va a ser de manera horizontal izquierda derecha izquierda derecha no va a ir a parte superior ni la parte inferior no sólo se mueve derecha izquierda por lo tanto sólo necesita tener un desplazamiento en x no necesito un desplazamiento tenía entonces listo tengo acá lo que son mis atributos y ahora sólo tengo que inicializarlos entonces yo por ejemplo en la posición x quiero darle la posición 40 quiero darle la posición 40 no quiero la casa a 300 mi posición y mi posición de x también movimientos de x quiero que sea de 10 de 10 de 10 de lleno existe acá no existe diámetro no existen aleatorios tampoco no existe nada de esto y acabo a poner acá un largo muy largo quiero que mi largo sea de 200 y mi alto sea de 7 en una línea delgadita listo ahora dentro del rectángulo y llamo a la función dibujar porque igual que el círculo necesito dibujar el rectángulo salida más pintura en bueno ya no sería from aleje si no tengo que darle un color ya de por sí voy a darle color blanco white color blanco listo y ya no ser un file lips no sería un film rectángulo entonces yo afir y listo vamos a la opción 1 a la opción 3 vamos a la lo mismo y dice que tengo que pasarle una brocha no un color de paso pintura una posición en x una posición y un ancho voy a llamar largo y en esto pasar un alto listo ya está ahora el movimiento el movimiento de mi línea va a tener que ser diferente va a tener que ser diferente al de la pelotita no entonces voy a quitar esto y por qué va a ser diferente porque la línea no se va a estar moviendo por sí sola se va a mover cuando yo machuque las teclas de izquierda o derecha no se va a mover independientemente entonces para eso yo necesito saber voy a poner acá un booleano voy a llamarlo dirección y para eso yo voy a necesitar saber en qué dirección se está yendo izquierda o derecha por es un booleano para poder diferenciar si está sumando 10 o claro si está sumando 10 soy para la derecha y si está restando 10 se va a ir para la izquierda nuestros para decir el booleano para diferenciar necesito un booleano y también voy a necesitar qué cosa voy a necesitar un máximo máximo en en x o sea que es eso es el máximo del formulario porque porque por ejemplo esto va a ir avanzando va a ir avanzando va a ir avanzando y cuando llega acá ya no va a tener que avanzar más no porque llegó al límite no tiene que salirse el formulario entonces va a tener que tener un límite hasta dónde llegar igualmente cuando retrocea va a tener que tener un límite no en este caso sería 0 pero este acá va a ser el límite del tamaño del formulario entonces acá tengo que pasarle lo que es un int máximo en formulario de x acá le digo si x más su largo es menor a el máximo en formulario y mi dirección mi dirección va a ser true o sea si mi x en largo mi x más largo es menor a mi máximo formulario o sea si mi x más largo o sea esto es menor al máximo formulario es menor a esto va a tener que ir aumentando aumentando no va a tener que ir aumentando en 10 x más de x x más igual de x listo esto va a ser true cuando yo quiero irme a la derecha y cuando yo quiero irme a la izquierda tengo que decirles sí que mi x me pusieron x es mayor a 0 y mi dirección es false false yo no va a ser derecha sino va a ser izquierda izquierda si mi dirección es false va a tener que estar disminuyendo o sea cuando en mi posición x sea mayor o igual a cero no mayor a ser una posición x sea mayor a cero o sea con mi posición x de acá sea mayor o igual a cero o sea en todo esto y la tecla que yo estoy presionando en este caso izquierda no que cuando machuca izquierda va a su dirección va a ser false qué cosa tiene que pasar tiene que estar disminuyendo en 10 x menos igual 10 se van a tener que ir en 10 10 y esto hace el movimiento y ya está ahora por mientras vamos a tenerlo así que más necesitaba voy a caer lo que es el círculo y se dan cuenta el círculo que necesitaba ya el máximo formulario que lo podemos sacar del formulario necesita la posición y del rectángulo la posición inicial de la barra y la posición final de la barra entonces yo necesito hacer cosas sacar los datos de aquí para poder pasárselos al círculo entonces en este caso vamos a hacer un get los get para que vean cómo funcionan los get así que vamos a poner int get de ye de x y voy a poner acá un int get de x total x no total x y como dice el final como yo sé mi coordenada final de la línea porque estoy sumando x la posición inicial más largo no va a ser más largo largo listo ya está tengo los tres datos que yo necesito pasarle nada más listo ahora chequeamos qué cosas tienen como no bueno esto no tiene aleatorio nos disminan una aleatoria aquí y vamos a ver qué cosas tienen común acá en círculo tengo x y de x de y diámetro y rgb no acá en ese rectángulo tengo x y de x largo y alto entonces que tienen común tienen x y y de x listo tenemos atributos que son generales entonces estos atributos puedo yo pasarlos a una clase por ejemplo una clase de figuras y después heredarlos no figura va a ser mi clase padre y el rectángulo y círculo van a ser mis clases hijas ah ya primero antes que nada vamos a ver cuánto nos tarda hacer esto 26 eso viene a ser menos de menos de 10 minutos 8 minutos nos tarda hacer el rectángulo más sencillo que el círculo ya bueno tenían de común x y de x y largo y alto ya van a ser atributos de la clase privada del propio rectángulo igual acá círculo van a ser x y de x van a ser atributos heredados por la clase figura y de y el diámetro y rgb van a ser datos privados listo entonces voy a crear acá una clase allá y en lo que es función para usar polimorfismo qué cosas tienen en común tienen en común lo que es el voy dibujar tienen como lo que es el voy dibujar y tienen en común el moverno pero en el caso de mover los parámetros son diferentes por ejemplo que tiene cuatro parámetros y acá tiene dos parámetros no incluyendo que es un boleto sea es totalmente diferente pero en cambio en dibujar tienen los mismos parámetros no gráficos de la fix que entonces sencillamente esto puede ser un polimorfismo de la clase figura entonces voy acá con un agregado no elemento punto h ya saben que ustedes pueden crear sus clases como ustedes quieran hay tres maneras y voy a amar figura figura listo entonces acá voy a poner un def así de si figura figura en bajo a chiquín bajo y control c control b como define define y acabo de tener que crear mi clase figura no class se figura clase figura que se figura va a tener los los datos en protegido no para que los cuadradar puede ser que la clase padre tiene sus datos en protected en protegido iba a tener los datos de aquí que va a ser no está esto x in de x estos datos no a tener protegido porque lo tienen los dos en común y va a tener lo que es la función dibujando voy a dibujar voy a dibujar voy a dibujar voy a dibujar poner un virtual y un abstract porque un virtual virtual porque lo vamos a las clases hijas y un abstract abstract por qué y un abstract por qué no lo voy a trabajar aquí no lo voy a trabajar en figura voy a trabajar en las clases hijas pero no lo voy a trabajar en figura por eso va el abstract listo aquí en el constructor obviamente tengo que inicializar algunos valores voy a inicializar x igual a 0 voy a poner que igual a 0 de x igual a 0 porque después los valores se los voy a dar en las propias clases y voy a necesitar ver qué cosas más tienen en común aparte de los atributos entre los atributos ya lo quite también tengo que quitarlos aquí listo los de casa tienen privado porque son propios de la clase y bueno no me lo estoy reconociendo porque no se lo estoy pasando entonces que tienen en común tienen en común lo que es vamos a subir aparte de lo que ya vimos de lo de acá abajo tienen en común lo que es el yo si no me existe en dragon y yo si no existe en dragon esto acá bueno esto no necesita este de acá ah no este si por este no listo tienen lo mismo yo si no existe en dragon y así que lo podemos poner aquí en figura y cuando llame a figura lo va a reconocer entonces esto lo quito lo voy a poner acá yo si no me existe en dragon esto también lo voy a quitar lo voy a poner acá lo voy a poner acá para que lo puedan heredar todos yo estoy en settime y si no existe en dragon listo ya está y a ver qué más haya y que el sramnur esté aquí en se figura esto y esto ahora ya generalice según viendo los datos que tenía en común obviamente me está generando falla porque no hay un using a space system drawing así que lo que necesito es llamar a la clase padre en las clases hijas vemos que no hay nada más listo entonces acá en el rectángulo van a llamar a la clase padre que va a ser un club comillas para llamar a las librerías que he creado si pongo esto de acá me van a hacer las librerías que hay en el visual y voy a poner acá figura figura punto h acá en el rectángulo con los dos puntos public se se figura para llamar para hacer público la clase se figura y acá en el consultor tengo que poner dos puntos igualitos dos puntos se figura se figura y como no inicializa el constructor para que lea los datos que hay no es x y de x listo ya está estoy heredando los datos de figura en el rectángulo ahora necesito hacer lo mismo en círculo incluyo como incluyo 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 figura dos puntos public se figura se figura sin figura sin figura y acá en círculo voy a poner dos puntos se figura se figura listo ahora sí me reconoce lo que es x y de x y todo eso listo ya estamos trabajando con herencia tenemos ya todas nuestras clases todo ahora lo único que nos queda es trabajar el formulario entonces en el formulario todo se va a tener que trabajar dentro de un timer si o no para que sea como un ciclo entonces voy acá en ver cuadro y voy a ir a casa el timer listo agregó el timer voy a configurar el time como propiedades mi propiedad en negro que está en force en eivor es como se decir está encendido está apagado si está apagado obviamente no va a ser nada así que tengo que ponerlo en encendido no truco listo luego aquí en el formulario según lo que es mi voy a tener que crear eventos no hay eventos de lo que son las teclas por ejemplo si yo machuco la tecla izquierda la línea tiene que moverse para la izquierda si yo machuco derecha la línea tiene que moverse para la derecha entonces voy a llamar un evento y lo voy a llamar mantener mantener no voy a llamar lo evento este mover mover teclas por teclas entonces de ahí esto creo el evento y ahora también tengo que crear el evento del timer que no le crea entonces le doy doble clic y ya está listo ahora antes antes de hacer todo necesito llamar a lo que son mis mis clases nosotros llamo include include círculo include rectángulo y bueno está crea sus constructores entonces pongo círculo un círculo es igual a unión círculo y nada más ahora necesito crear lo mismo pero con el rectángulo entonces acá pongo un ángulo tengo que crear su un objeto c rectángulo y por qué pongo los porque pongo ni un rectángulo paréntesis porque necesito inicializar sus valores no sus valores iniciales en círculo y se rectángulo listo no me está reconociendo me dice no de clase abstracta se dibujar virtual en figura virtual austral algún di cómo no un tipo acá se figura bueno, sigamos trabajando y se va a ir solucionando conforme vayamos trabajando a veces el visual falla de esa manera bueno, vamos acá a lo que es el timer y bueno, necesitar primeramente crear lo que es mi canvas, mi zona de trabajo entonces acá llamo a graphics graphics sombrerito, lo voy a marge es igual a un dis dis, llamo las propiedades de lo que es el formulario, dis create graphics create graphics necesito después almacenar un espacio para crear un buffer buffer graphics context buffer graphics context es igual a un buffer graphics manager 2.2 puntos current, listo y acá voy a crear un buffer graphics buffer graphics sombrerito buffer y necesito crear este buffer del tamaño del mismo tamaño que estoy creando en mi canvas mi canvas principal entonces le llamo allocate allocate de g, dis, 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 clean, rectángulo porque es un rectángulo clina rectángulo listo punto y coma y bueno, le voy a dar un color de fondo buffer buffer clear o no buffer graphics buffer graphics su propiedad clear clear y le voy a dar un color no? quiero que el fondo sea negro negro black listo black bueno, al final de todo voy a tener que renderizarlo no? entonces acá pongo buffer render delizalo en donde? en g después para eliminar la memoria no? delete y empiezo desde lo inferior hasta lo superior o sea primero delete buffer delete espacio delete g listo listo ahora simplemente tengo que llamar a lo que son mis 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 clase no? pero que me dicen dis clean el rectángulo ah mas sin sin esto dis que me ha afectado listo ya está mucho ah ah esto acá me está ocupando no creo que sea nada así que de acá lo voy a chequear sí bueno llamamos a o claro si se puede llamamos a un círculo primero va a ser su propiedad dibujar porque no tiene que dibujar no dibujar un círculo dibujar y me dice que le pase un grafix que no entonces le pasó el buffer su propiedad graphics grafix no es la propiedad grafix listo después voy a llamar a un o ángulo o rectángulo no lo lee no c círculo círculo es igual a unión c círculo ah qué tonto estoy círculo círculo mira por eso el ángulo rectángulo ahora sí ahora sí ahora sí está bien listo ahora ya vamos a un rectángulo su propiedad dibujar y le va a pasar lo mismo no un buffer graphics lo mismo también listo ahora necesito un círculo su propiedad mover se van a estar dentro del timer porque se va a mover independientemente o sea yo no tengo que hacer nada y el camisa que le pasa un máximo de formulario como pasamos en formulario es sencillo recuerden que les acabo de decir que el disc son propiedad del formulario igualito entonces serían dice y su propiedad el ancho no es el ancho lo sacó con way way y listo tengo que pasarle un in rectángulo en y no su posición te llamo acá un rectángulo su posición y y inicial x de la línea un rectángulo su posición que total x que total x que total x su punto y con listo y el buffer rendería está y ya tenemos esto ahora esto acá también no sé por qué no lo capta bueno y acá en mover teclas va a tener que condicionar lo no entonces acá con un switch un switch pasarlo con switch pueden hacerlo como ustedes quieran y como yo sé de dónde sacar los 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 la condicional de el mover teclas bueno acá se me crea no ustedes van a ver acá ya que dice existen windows form el evento de la tecla y como está declarado lo está declarando como estoy yo con este va a trabajar entonces como es su propiedad que el code que el code su propiedad que el code listo su propiedad que el code y acá pongo en el caso no en el caso de que la tecla case sea derecha no right en el caso que la tecla sea derecha me tiene que ser un rectángulo su propiedad mover voy acá y cuando el rectángulo era derecha cuando su dirección era tru no saca tengo pasar letrú tru y tengo que pasarle un máximo formulario como es el máximo formulario lo sé con dis with no aunque es el ancho entonces lo copio lo pego que como punto y coma y también necesito saber ahora cuando tengo que mover el el objeto a la izquierda entonces pongo dis case led en mover pero esta vez va a ser false no false y nada más eso es todo eso básicamente todo ahora ya está ahora voy a chequear lo que es el constructor ya listo continuando ya chequeé lo que era acá me decía no se permite que un tipo de clase abstracta se círculo en se dibujar porque porque acá si se dan cuenta entre el rectángulo acá en dibujar tengo un parámetro que es graphics que acá en círculo tengo un parámetro que es gráficos que por lo tanto si yo heredo tiene que tener el mismo parámetro no como habíamos visto como les había explicado por eso mover no podía ser un virtual abstracto entonces acá en figura también tenemos que ser un graphics que es una pequeña falla que le puede costar su código entonces entramos acá un formulario y bueno ya se debe solucionar listo y ésta era un único problemita es cuestión de leer lo que dice el visual que te da una gran ayuda entonces ya tenemos todo esto le voy a dar a depurar y obviamente va a funcionar entonces esperamos esperamos me dice que hay fallas no pongo ver qué está pasando y me dice hay externo sin resolver creo que es porque no ha hecho el formulario el cp sí sí lo he hecho me dice en la figura de objetos destruyó una función no acá será esto a lo que está no creo que es eso o si no lo va a chequear listo ya cuando las aparezca ese tipo de fallas y ustedes están utilizando el link de acuérdense de que así como estamos trabajando el constructor el destructor también tiene que estar con colchetes con con llave disculpen a pesar de que no haya nada en el destructor igual tiene que ir si no le va a generar esa falla ahora había otra cosita que acá en el right-left me faltaba ponerle break break y ya está son pequeñas fallas hay que tenerla bien en cuenta y ya tendríamos todo que tenemos todo en general ahora mi formulario por ejemplo un poquito está más nice lo agrandó como por aquí si hago así lo de apurar y bueno dice y acá está entonces muevo derecha se mueve para acá izquierda derecha izquierda ahora me falta validar una cosita más a ver vamos a ver si cuando se pasa pasa que se pase listo que se pase y que vuelve a iniciar listo ahí está vuelve a iniciar en la posición ahora me falta hacer una cosita qué pasa si yo quiero agrandar mi formulario lo agrando y mi línea sigue sigue en la misma posición entonces lo muevo que se caiga vengo hasta acá se cae lo chico y ya está yo quiero que esta línea no la posición de mi línea se vaya actualizando conforme yo también mueva el formulario porque yo lo muevo y sigue ahí estático entonces qué pasa si yo lo cierro no hay nada absolutamente nada entonces yo quiero que eso se vaya actualizando y como lo actualizar sencillo acá en rectángulo necesito ir actualizando constantemente dentro del timer no según yo vaya modificando el tamaño del del formulario entonces acabo a tener que crear una función set una función set que sea del de ella se puede poner int set on void void si o no tendría que ser void pondría void set y set y que tengo que ponerle como parámetro int y que va a ser del formulario acá le digo y es igual a un y ahora tengo que darle si le pongo y es igual a y se va a poner este en la parte en la parte este se va a poner en la línea del del formulario en la línea final entonces yo quiero darle como una distancia de 50 de 50 de menos 50 y ya está entonces aquí en formulario tiene que ir actualizando esa posición y entonces acá dentro del timer dentro del timer porque va a ser dentro del timer voy a llamar a o rectángulo su propiedad se tiene que pasarle dice dice él es alto de su heito y bueno yo no tengo que restar cuando pierde está dando a la internamente de la función que le estoy quitando sin cuenta entonces depurar vamos a ver Y bueno, acá tenemos Nos da un poquito más abajo Pero cuando yo lo bajo Se va bajando automáticamente Entonces esto viene para acá Viene para acá Voy a poner como para acá, si yo lo subo También se sube Y esto, listo Validad Entonces yo quiero ir a esta por acá No me deja, tiene un límite Yo quiero ir a esta por acá, no me deja, tiene un límite Entonces si hemos creado Lo que es el graphics, el arcanoid Con graphics, algo un poco simple Por ejemplo, cada vez que choque Con la pared pueden hacer un contador Un contador sencillo Algo básico, algo Como para darle más detalle Y ya, entonces por ejemplo Yo quiero que Sea más alto, obviamente Tengo que disminuirle más Tengo que disminuirle por ejemplo 100 Le doy compilar para que lo chequen, para que lo vean Y listo Es un poco más alto, ¿no? Entonces va a pasarse Va a pasarse Vamos a ponerlo Así más o menos Un poquito más acá Vamos a ponerlo aquí Tenga su Su límite Uy, se cayó Y listo Obviamente nunca se va a salir, ¿no? Creo que con 50 está bien Porque está un poco Muy alto, ¿no? Entonces, listo Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya servido No olviden, bueno, que hay una falla Como pueden ver Pero está bien nice No lo pueden ver Y ya Esto ha sido todo Hemos utilizado lo que es herencia Hemos utilizado graphics Hemos utilizado parámetros Hemos hecho bastantes cosas Hemos hecho otra manera Sea aleatorios Otra manera de hacer una clase Ya saben que hay tres maneras Y seguro deben haber muchas más También sería bueno Que por ejemplo Hay una clase controladora Donde ahí ya le pase O círculo O rectángulo Cosa que cuando llame a formulario Simplemente llamo a A esa clase controladora Y me evito hacer Todas estas líneas Si no llamo a controladora Y le paso todos los parámetros Entonces Esto también es una muy buena idea Que podrían hacer Así que nada Esto ha sido todo Espero que les haya servido Que les haya gustado No olviden Suscribirse Pasarlo Y nada más Solo eso Así que nos vemos Quince mucho Nos vemos después Adiós Guardamos Y yo ¡Suscríbete al canal!